Hoy es mi primer día de terapia. Estoy muy nerviosa porque sé que a partir de ahora mi vida tiene que cambiar a mejor. Hola, Melissa. Hola. Primera sesión de terapia. Soy la doctora Jordana Masbacher y soy licenciada en psicoterapia. Estoy especializada en desórdenes de la nutrición. ¿Puedes decirme qué te ocurre? Me siento como un cuadro que empezaron a pintar, pero que no fue terminado y me gustaría que lo acabaran. Cuando empezaste a sufrir los desórdenes, emocionalmente dejaste de crecer, así que mentalmente tienes 18 años. Tenemos que empezar desde ahí. Háblame de tu madre. Ella ha tenido mucho que ver con mis desórdenes nutricionales. Hace cuatro o cinco años que no la veo. Ella come con normalidad y juzga a los demás por lo que comen. De ahí me vino la ansiedad. Se ponía hecha una furia. Ya. Entonces tenías miedo, pánico, te superaba. No estabas formada. Esos son los antecedentes de... Y me controlaba la comida. Un desorden alimentario. Lo sé, he sido una receta andante. Me sorprende estar viva aún. Te propongo que traigas a tu madre a la terapia. Me gustaría que supiera por lo que has tenido que pasar. ¿Qué opinas? No sé. Mi madre es de las que dice, mira lo que has hecho. Nunca, discúlpame. O también, a mí no me metas en esto. Ya, bueno. Si conseguimos que venga, aunque solo sea una vez, quizás podría practicar un ejercicio de psicoeducación con ella. Y si la cosa va mal, ya sabremos que tenemos que cambiar de método. ¿Podemos probar? Vale. Y ahora, ¿por dónde quieres que empecemos? En gran medida me alimento siguiendo un ritual. Pienso en horas y cantidades. Tenemos que ocuparnos de eso. En principio, quiero que Melissa venga a verme tres veces por semana para someterla a una terapia intensiva. Quiero analizar su relación con su madre y me gustaría que la viera una dietista para que le ayude a comer de manera más saludable. Mi madre no fue como yo esperaba. Octava sesión de terapia. Si alguna vez mi madre y yo nos lleváramos bien, tendría que ser afrontando nuestro pasado. Me voy a reunir con ella para cenar. Le preguntaré si quiere acompañarme a la terapia. Hola, Melissa. Hola. Tengo que hacerte una pregunta. ¿Quieres acompañarme a la terapia para hablar de algunas cosas? Bueno, Melissa. Deseo que te pongas mejor. La visita de mi madre. Pero no quiero ir. Yo no necesito ninguna terapia. Cuéntame qué pasó. Cuando mi madre estaba recogiendo sus cosas, empezamos a discutir, como siempre. No quiso acompañarme a la terapia. No quiero ir. No quiero saber nada de eso. Me voy. Y yo le dije algo así como, ya está bien. Hemos acabado. Siento que hayamos terminado así, pero es que nunca cambiarás. Si pudieras mantener la boca cerrada, todo iría mucho mejor. Bueno, adiós. No me lo puedo creer. Ahora, aunque me encuentro muy mal, acabo de oír una voz. Algo así como un, aleluya. No quiero saber nada más de ella. Por fin, te has dado cuenta de que no necesitas a tu madre, ni su aprobación para salir adelante en tu vida. Me he dado cuenta de que es como es, y no me importa que siga siendo así. Bien, por fin ves a tu madre tal como es. Pero me ha dejado destrozada. No quiero, no quiero que esto me deprima, pero por dentro tengo un caos emocional tremendo. Es algo que debo tener en cuenta. Así es la vida, y debo prepararme para enfrentarme a ella. No siempre saldrán las cosas como yo quiero. Si no como o hago cosas mal, la perjudicada seré yo. Eso es lo que tienes que pensar. Estoy decidida a cambiar. Así demuestras tu fuerza de voluntad. Estoy a clase de cardiodanza dos veces a la semana. Es algo maravilloso. Por eso he venido. Ya te dije que estoy decidida a cambiar para siempre. Me siento orgullosa de ti. Pero no será fácil. No, nadie dijo que lo fuera. Pero el hecho es que estás aquí y que estás tratando de cambiar. Los Ángeles, California. Soy Elisa, amiga de Melisa. Me siento frustrada con Melisa. Porque me encanta comer hamburguesas y patatas fritas. Y quiero que ella me acompañe. Estoy cansada de que no coma nada y de que me ponga excusas para no comer. Necesita dar un paso adelante. A por una hamburguesa... Ay, señor. Últimamente he visto a la dietista muchas veces. Pero creo que todavía no estoy preparada para enfrentarme a la hamburguesa. ¿Estás nerviosa? Pues... pues sí. Puntúa del 1 al 10 cómo estás de nerviosa. 11. Gracias. Adiós. Muchas gracias. No me creo que estés haciendo esto. Paramos aquí. Esto es para ti. Gracias. Ay, Dios. Ya sabes que lo que más temo es comer cosas así. Me siento hinchada. ¿Está bien? Voy a pasármelo bien por fin. Por una vez no voy a comer ensalada con edulcorantes a medianoche. ¿Me sacas una foto? Sácame una foto. Muy bien. Uno, dos, tres. Vale, envíasela a mi madre. ¿Cómo me sentiré mañana? No lo sé. Pero me las arreglaré. Quiero saber qué cuerpo tendré con unos kilos más. Lo merezco. Soy una mujer y quiero saber qué aspecto tendré. Estos días prueba otras comidas. Eso te hará sentirte diferente. Voy a tomar otro trozo. Bien. Y lo voy a disfrutar porque realmente me apetece otro trozo. Muy bien. Durante las últimas semanas he tomado algo más de alimento para quitarme de la cabeza el miedo a decir, voy a estallar. No quiero obsesionarme con la comida. ¿Qué te ha parecido prescindir del edulcorante? Solo lo pongo en las comidas que deben llevarlo. En total, 20 bolsitas al día. Bien. Se está recuperando. Ha pasado de 200 bolsitas al día a solo 20. Está progresando en la dirección correcta. ¿Qué es lo que pretendes hacer simbólicamente con esto? Voy a quemarlo. Bien. Estas han sido las seis mejores semanas de toda mi vida. No he vuelto a hablar con mamá desde que se marchó. Me doy cuenta de que yo puedo cambiar, pero no puedo cambiar a los demás. Quiero a mi madre, pero lo mejor que puedo hacer es aprender a vivir por mi cuenta. Estoy muy orgullosa de ti. Después de 36 años, lo que me está sucediendo es nuevo para mí. Estoy descubriendo el mundo. Quedo para salir con amigos y no tengo miedo a nada. Estoy disfrutando mucho. Tienes una sonrisa preciosa. Puedo enfrentarme a todo lo que me ocurra en el futuro. Sé que puedo. Salud. Salud. Melisa ha pasado de tomar 200 bolsitas de edulcorante al día a solo cuatro. Ahora trabaja ayudando a otras personas con desórdenes nutricionales. No ha vuelto a hablar con su madre desde que discutieron. No ha vuelto a hablar con su madre. No, no quiero el resto. No vamos a ver. No, noTalkamos más, no y no lo mejorOS. Gracias por ver el video.